Privilegio 2 Los 4 Con la pantuja Deja que el ritmo te coja Lástima Demasiado bonito Para ser verdad Explícale, Tania Explícale, mira Lástima Que las cosas así Siempre acaben mal Esas son cosas de la vida Mira, escucha Lástima Que las cosas prohibidas No puedan durar No, no, no Aunque quisiera parar el mundo No se detendrá Vamos un poquito arriba Vamos a subirlo, Tania Lástima Porque aunque yo quiera Nunca volverá Ya ni vuelta atrás No, 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 no Porque sé que sale perdedor El que ama más Y aunque tú Me llevabas ventaja Con algunos años de más No, no, no Nunca te sabrás entregar Como lo hago yo Como lo hago yo Solo escucha Mira, ponle Vamos Hoy Que no quieres saber más de mí Eso Hoy Que me toca perder Voy a engañarme a engañarme a mí misma Y gritarme al espejo Que ya te olvidé Y si los años me dan la razón Tú Al final ya verás En ese espejo ya roto y marcado los años Que no volverás Y cuando quieras gritar Como yo lo hice esa vez Entonces Y solo entonces Llorarás No te preocupes Que no te guardo rencor Solo escucha el jefe Te fuiste y no me diste explicación Me dejaste en vez de mis complicaciones Yo sabía lo que hacía El miedo me vencí Y yo Como un loco Siento tu canción Pero hoy que ya me siento fuerte No te matigo Te deseo suerte Eso El tiempo es sabio La vida es exacta Para quien lo tenga en mente Hoy Que no quieres saber más de mí Eso Hoy Que me toca perder Hacer la vida, mira Voy A engañarme a mí misma Y gritarme al espejo Que ya te olvidé Ya para mí naciste Y si los años me dan la razón Tú Al final ya verás En ese espejo ya roto Y marcado los años Que no volverás Y cuando quieras gritar Cuando tú quieras llorar Como yo lo hice esa vez Eso Entonces Ay Y solo entonces Vamos arriba, Tami Llorarás Jajajaja Ay Aquí está lento Todo no sabe lo que tiene Oye Mira Hasta que lo vende Oye Y el que tenga tienda Que la tienda Si no que la venda Todo no sabe lo que tiene Eso Tiene Hasta que lo vende Hasta que lo vende Hasta que lo vende Ey Solo te digo que los dichos No están con gusto Todo no sabe lo que tiene Tiene Mira Hasta que lo vende Te va a prendir este Y por eso la vengo sin susto Mira Hasta que lo vende Hasta que lo vende Hasta que lo vende Dale 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 Hasta que lo vende Ey Pa' que no te Estrese Hasta que lo vende Repito Úsale a quien le guste Y pésale a quien le pese Para que lo vende Te lo vende Mira Hasta que lo vende Lo que nosotros De este rato Lo tuyo Cabeza Hasta que lo vende Dime Ya te presumes Y te diré De que careces Recuerde que Lo que no nace Lo crece Papi Ja 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 Ey Ey Ya te lo dije Privilegio Dos Los cuatro Con Tania Pantoja Ja Deja que el ritmo te coja Ba' tú la DJ Es que te tiene En la cuerda floja Seguro ¿De dónde? ¿Cómo? Directamente Desde el cuartel Ja 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 ¿Mensaje? ¿Qué pasa? 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 Gracias por ver el video.